Miren chicas, voy a hacer, miren mis amores, voy a hacer tamales, por aquí ya tengo la carnita, voy a hacer poquitos, poquitos y también pozole, de una vez aproveché y hice pozole para almorzar, por aquí ya los voy a andar poniendo. Bueno, pues hace poquito le digo nada más para mi marido, mi vecino y mi cariño y yo. Nomasita, mi hijo aquí me dejó un tamal medio embarrado con tres bolitas, me andaba ayudando pero su papi dijo que iba a venir por él y se lo llevó a comer. Entonces aquí me dejó su hoja, su hoja llena de, vamos a venirse a comer un tamalito, invitadas a nuestros tamales, ya los grabo cuando ya me lo estén. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Se mira muy oscuro, a ver qué hago. Ay, no sé qué tiene mi cámara que se mira muy oscuro, mira mi cariño. Hola. ¿Están también de acá? También está oscuro, también está como nublado, por eso maybe. Miren lo que andamos comiendo. Miren lo que estoy comiendo, mira por mí. Churro maíz. Mira que estoy comiendo. A este niño le compré un paquetote de 50 bocadines, miren. Ay, se me cae, sus favoritos. Se los acaban un ratito. Ve, graba muy hijo. Por aquí, por enfrente. Ve, enséñales dónde está muy. No puedo mirar. No se mira. A ver. Miren, no, no se mira. Ya, ahí adentro está muy corto, no está el pelo. Déjame ver a ver si se mira por aquí. A ver hijo, quita tu cabeza. Creo que sí, por ahí se mira poquito. No, pero ni voltea. Ya quitaron todo el, todo el, ¿cómo se llama? El mercado. Donde está la French Market, donde están todas las frutas y verduras frescas. Está nublado, miren. Gracias por eso se mira así. Se mira así como, como oscuro. Está rico, cariño. Me anda quitando. ¿Se acuerdan que les grabé cuando venimos a comprar frutas y verduras aquí? Bueno, siento que no se ve. Está siendo fresquecito, ¿verdad cariño? Por ahí está muy. Adentro. Nada, no, nada, nada. Voy a correr, ¿dí? Voy a correr, ¿dí? Sí, muy. ¿Qué le abra? Ya van allá. Míralo, ya se van a regresar. Querían fruta. Me la suene, me la suene, me la suene, y me la suene. ¡Tengo 10 », 10 horas. ¡Moi! ¿Dónde vas? ¡C결é! ¿Dónde vas? ¡Cállé! 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 ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Era! está recogiendo, corre, corre, corre se nos cayeron los bocadines piñata no, no ya no, por eso te cayeron padre, es que miren la señora miren donde los puso muy en mi bolsa ay te pasas muy, se nos cayeron todos los bocadines al suelo la bolsa quedó toda amujerada ya la llevamos hoy ay no por qué en mi bolsa así señora como señora tragona andamos aquí caminando pero es que se ve muy nublado ya Una ardillita Anda comiendo Si quiere subir hasta allá arriba Que está murido No me anda abrochando la aguja hola estamos caminando estamos caminando y mira que mucho drain y ahí está la lava que es mira muy no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere entrar no, son puras pieles mira todo oso el el eso el 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 Sí, sí, sí. esta pelota se va a quebrar mira mi damage se va a quebrar casi no lo vayas a quebrar este niño que anda jugando aquí estamos esperando afuera de que él estaba muy no lo vayas a quebrar con su pelota un ratito caminar es bueno también caminar a veces es bueno caminar mira se va a quebramos donde esta el otro pedoso? aqui oh no ponlo ok ya lo ya lo he fijado no se va a dejarlo Gabi ay ya no se le sale vamos a parque caminar un ratito a jugar mas bien a la escuelita pero aqui la tenemos la escuela enfrente donde viene mi cariño enfrente de la casa un ratito que se distraiga porque estar encerrado en la casa no 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 este juego este juego jaja aqui hay unos cuantos niños jugando parque un ratito digo en la escuela ya los habiamos traido o no cariño ya ya les habiamos enseñado tu escuela no 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 ah 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 andale jaja jaja ya se fue corriendo aqui esta enfrente de la escuela asi es que nomas cruzamos la calle y ya llegamos a su escuela ah 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 n ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!